Esto es para la gente que le gusta bailar, yeah man, para las borrachas y para los borrachos, ey, pásala bien Recu, pásala bien Recu, ellos jamás corrieron, no, no, la carrera que inesperadamente empezó, cinco para las doce era demasiado tarde, ay Dios, es que esta vida no tiene sala de espera pa' que él no quiere o pa' que él no puede, solamente aquí cuenta el avance y todo va más lejos que un simple cheque, pásala bien Recu, pásala bien Recu, pásala bien Recu, tú estás, ya casi no espacio para libertad, si tú quieres tener jato tienes tú que progresar, dentro de esta empresa que se llama gobierno, yeah, y lo más gracioso viene, la economía tiene el valor que obtiene del que la bebe, y los bancarios esclavizan a los que piensan que viven en pura libertad, yeah, pásala bien Recu, pásala bien Recu, pásala bien Recu, ahí tú estás, ey, me encuentro navegando en las aguas del oeste, yo sé que en estas aguas hay mucho, mucho veces, pero me siento colocado, me siento isolado, I'm a Peruvian y New York Madre, madre mía, yo te escribo mil cartas, yo sé que estás muy mal de salud y eso me marca Y yo te mando todo el dinero que yo puedo, pero la gente que me falta para mí no tiene precio Pásala bien Recu, pásala bien Recu, pásala bien Recu, ahí tú estás, ya sabes, Pásala bien Recu, 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 pásala bien